En esta narración les presento la historia de Gabriel Blanco Ochoa, quien experimentó un fenómeno paranormal en un viaje nocturno en el autobús hacia su pueblo natal, después de trabajar en la ciudad. Gabriel abordó el autobús y se encontró con un hombre desconocido que llora sin cesar. El autobús en carretera se detiene por un accidente, y este hombre desaparece misteriosamente. El conductor le revela que no permitió subir a nadie después de la estación, y que el hombre que vio tenía la misma apariencia de un fallecido en la carretera. Esta experiencia lo afecta profundamente y decide nunca más volver a viajar de noche, marcándolo en un encuentro con lo paranormal que lo persigue para siempre. Buenas noches, mi nombre es Gabriel Blanco Ochoa. Lo que les voy a relatar sucedió ya hace varios años. Cuando yo regresaba a mi pueblo natal para ir a visitar a mis padres y a mi familia en un autobús, después de pasar más o menos 15 días trabajando en la ciudad, siempre prefería viajar de noche. Esos viajes yo lo hacía de forma constante. Me gustaba viajar de noche porque encontraba cierta tranquilidad en esa oscuridad, y además los autobuses nocturnos solían estar casi vacíos. Recuerdo que abordé el autobús alrededor de las 9 de la noche. Había poca gente, y me tocó ir solo en un asiento. Decidí ir hasta el fondo para tener un poco más de privacidad. Todo comenzó con absoluta normalidad. Me quedé profundamente dormido. No tengo idea de cuánto tiempo pasó, pero cuando me desperté ya era de madrugada, y el autobús se encontraba detenido de una forma bastante abrupta en la carretera. Como pude, miré por la ventana y me di cuenta que algo andaba mal. Había muchas sirenas y oficiales de policía enviando el tráfico por todos lados. Parecía que había ocurrido un accidente bastante grave. En ese momento vi que un hombre se subió al autobús. No recuerdo exactamente haber visto cómo abrió la puerta, ni por qué le permitieron subir, ya que había una puerta que bloqueaba la visión del área del conductor. Solo vi que aquel hombre caminó hacia mí y se asentó en el asiento junto al mío, a pesar de que había muchos más lugares desocupados que fácilmente pudo haber utilizado. Finalmente, y después de mucho rato, el autobús reanudó su marcha y dejamos atrás ese embotellamiento, que nos retrasó bastante el viaje. Nos adentramos en la oscuridad de la noche, rodeados por el monte. Pero entonces, sin previo aviso, aquel hombre que se subió empezó repentinamente a llorar de una forma bastante descontrolada. Inmediatamente un escalofrío recorrió mi espalda. La situación era, la verdad, bastante incómoda y perturbadora. Aunque no quería entrometerme, me sentí obligado a preguntarle si estaba bien, pero la verdad, no obtuve ninguna respuesta de parte de aquel hombre. La atmósfera se tornó bastante tensa. El hombre continuó llorando sin cesar y no pude evitar sentir una creciente sensación de inquietud. No podía dormir, estaba bastante incómodo. Su llanto me tenía en vilo. Además, su aspecto era desaniñado y descuidado. Luché con la idea de cambiar de asiento para así poder escapar de aquella situación incómoda, pero finalmente lo hice para sentirme más tranquilo, poder dormir y continuar mi viaje. Me dirigí a un asiento delantero, tratando de alejarme de aquel hombre llorando. En ese preciso momento, uno de los conductores que me estaba descansando entró al pasillo y se dirigió al baño. Él me vio y me preguntó que por qué me había cambiado de asiento. Y le mencioné al hombre y su llanto constante. Su reacción fue de confusión y eserticismo, como si pensara que yo me lo estaba inventando todo. Le insistí nuevamente y le llevé hacia el asiento donde aquel hombre se había sentado junto a mí. Pero para mi sorpresa, aquel hombre ya no estaba. No había rastro alguno de él, ni siquiera en el baño ni en los maleteros. El conductor me miró con asombro y desconcierto total, diciendo que él no había permitido subir a nadie después de salir del terminal. Me dijo que tal vez lo había imaginado o era producto del cansancio del viaje. Inmediatamente, mi angustia aumentó. Sentí que mi mente estaba jugándome una mala pasada. Pero mi escalofriante experiencia no terminó ahí. El conductor posteriormente me confesó que en el accidente que nos había retrasado minutos antes, había visto a una persona sin vida tendida en la carretera que había provocado el choque. Que aquel cadáver vestida una camisa roja, tenis blancos y un pantalón de mezclilla. La misma vestimenta de aquel hombre que yo vi sentarse y llorar a mi lado. Un escalofrío gélido recorrió todo mi cuerpo. El chofer me pidió encarecidamente que no contara esto a los demás pasajeros para evitar el pánico. La insortidumbre se apoderó de inmediato mientras el autobús continuaba su trayecto. Me sentía observado y esperando que aquel hombre me apareciera en cualquier momento de nuevo para atormentarme. Desde esa noche evito totalmente los viajes nocturnos. El recuerdo de aquel encuentro paranormal me atormenta y me llena de miedo. Aquel hombre llorando, un alma en pena que busca quizás algo más allá de la vida, me dejó marcado para siempre. Y si hay algo que tengo claro es que no quiero encontrarme con ningún otro fantasma. Mi historia es un recordatorio constante de lo inexplicable y aterrador que puede ser el mundo de lo paranormal. Conclusión y reflexión esta historia de Gabriel Blanco Ochoa nos deja una profunda reflexión sobre los límites entre la realidad y lo inexplicable. Nos recuerda la importancia de mantener la mente abierta a lo desconocido y la posibilidad de que lo sobrenatural se entrelace con nuestro mundo. Además, nos enseña a practicar la empatía y la compasión incluso en situaciones perdonadoras. En última instancia esta narración nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y temores frente a los eventos paranormales. Recordándonos eso sí que en la vastedad del universo lo inexplicable puede habitar en los rincones más inesperados dejándonos con incógnitas que trascienden nuestra comprensión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!